¿Cómo están chicos? Este es el video donde resuelvo 10 integrales inmediatas, ok? Cuando me refiero a 10 integrales inmediatas son las que se resuelven usando la tabla de integrales, ok? Bien, vamos a comenzar con esta primera integral, ok? Perfecto, vamos a copiarla, ok? Bien, completamente, y vamos a tomar en cuenta lo siguiente, hay algo importante que tomar en cuenta, ¿no? Lo primero es, en principio, estas son integrales que se van a resolver a partir de la habilidad que tengamos algebraica para manipular las expresiones que están dentro de él integrando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos dificultades algebraicas, aquí es donde se nos va a cobrar la cosa, se nos va a poner difícil un poco. Lo segundo, es necesario saber utilizar y tener presente siempre su tabla de integrales, ok? Y por último, es importante tener habilidad en derivación. La derivada nos permitiría, en principio, comprobar que lo que estamos haciendo está bien, ok? Hay una serie de procedimientos útiles en este tipo de integrales, y son, la primera, separar en términos. Es decir, vemos la integral como un todo, y ahí se nos hace muy difícil trabajar, pero si la separamos, empezamos a ver por separado, ¿verdad? Hablando redundantemente, lo que se aplica en cada término, ok? Lo siguiente, ¿verdad? Es importante pasar de raíz a potencia. Eso es una cosa que nos sirve muchísimo, esa conexión que hay entre raíces y potencia. Y por último, ¿verdad? Este, es importante, es importante que las constantes salgan del integrando. Entonces, vamos a aplicar lo primero, que es separar en términos. Ok? Observen cómo vamos separando en términos, ¿verdad? Por términos, las integrales. Fíjense que cada integral, cada término tiene su diferencial, ok? Se transforman en pequeñas integrales. Entonces, esto por un principio, en principio, la integral es lineal. Por lo tanto, nos podemos separar en sumas y restas y podemos además sacar las constantes. Ok? Ahí lo tenemos. Luego, cada una de estas integrales, estas integrales, ¿verdad? Que quedan aquí separadas, se van a resolver de acuerdo a las fórmulas que aparecen en la tabla. Por ejemplo, la integral de e a la x, sabemos que es la misma función. La integral de 1 entre x, ¿verdad? Es la correspondiente al logaritmo natural de x, ¿sí? Y en principio, la más fácil de todas, la integral de x, es multiplicar ese logaritmo natural de 2, en este caso, por la variable x. Si la arreglamos un poquito mejor, ¿verdad? La ponemos un poco más. Y le agregamos siempre su constante c. Tenemos la solución de nuestra primera integral, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que paren el video, traten de resolverlo solos o solas, ok? Y luego verifiquen que lo que están haciendo se corresponde con el video. Vamos con nuestra segunda integral. Ok, en este caso, tenemos la integral que acaban de ver. Y lo que habría que hacer en este caso sería aplicar el principio de distributividad. Es bueno, y voy a agregar como técnica útil cuarta, poder aplicar los productos notables. Y a veces, factorizaciones, ¿sí? Dependiendo del caso. Ok, entonces, apliquemos nuestro producto notable. ¿Verdad? Distribuimos. ¿Sí? Y nos queda entonces una integral sobre la que es posible separar términos. Separamos los términos. Observen que es sencillo. Cada término tiene su diferencial correspondiente. Luego, extraemos las constantes. ¿Verdad? En este caso, es una integral que solo tiene polinomios. Y luego aplicamos, ¿verdad? En el caso, aplicamos la fórmula para resolver integrales de polinomios, ¿no? De potencias. ¿Sí? Que la conocemos. Nunca nos olvidemos de poner la constante. Podemos reescribirla de esta manera, ¿verdad? Dejando claro cuáles son los coeficientes y cuáles son los factores que tiene la X. Es sencillo esta segunda integral. Ok. Vamos a resolver la siguiente. La siguiente integral tiene esta forma. Ok. Vamos a escribirla. Vamos a dejar ahí al lado lo que consideramos es importante tener en cuenta y lo que serían las técnicas útiles. Ok. En este caso, también, lo primero que hacemos es traducir esa raíz, ¿verdad? A potencia. Y luego hacerla distributiva. Recuerden que cuando hacen la distributiva, hay propiedades de las potencias que tienen que aplicar. ¿De acuerdo? Separamos. Nos quedan dos términos. Y aplicamos la correspondiente fórmula para calcular la integral de una potencia. Entonces, sumar uno al exponente y ese exponente queda como un divisor. ¿Sí? Perfecto. Hacemos lo mismo con la siguiente. Cuidado. Y ponemos nuestra constante. Recuerden que cuando dividimos por una fracción, es equivalente a multiplicar por el recíproco de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que sepan bien esa regla. Describimos de forma adecuada. Ok. Podemos volver a traducirla en forma de raíz. ¿Verdad? Para que nos dé ese x al cubo, raíz cuadrada de x, por ejemplo, hay que saber aplicar las reglas y las propiedades de potencias y raíces. Es importante que sepan hacerlo. Así que les recomiendo tener siempre a mano las propiedades de raíces y potencias. Vamos a hacer la siguiente integral. También la tienen a la vista. Vamos a escribirla. Ok. La tenemos ahí escrita. Y ahora apliquemos los procedimientos que recomendamos como técnicas útiles. En este caso sería, primero, lo voy a hacer de una vez, extraigo la constante y separamos en términos. Nos quedan tres términos para resolver. Cada término tenemos que verificar con qué fórmula de la tabla de integrales se resuelve. El primer caso es una potencia. Lo que hacemos es sumar uno y dividir por el resultado. El segundo caso es también una integral de una potencia. Aplicamos el mismo método, la misma fórmula. Y el tercero es la integral de ese cociente, que es el logaritmo natural del módulo del valor absoluto de x. Este valor absoluto aparece porque es necesario garantizar que los valores de x no sean negativos. Entonces es importante que usemos ese valor absoluto. Aplicamos aquí las propiedades algebraicas, multiplicamos por otro recíproco, devolvemos todo hacia raíces y nos queda esta expresión como resultado de la integral. No es difícil. Yo recomiendo, repito, que detengan el video, vean la integral que se va a resolver y traten de hacerlo por su cuenta. Es importante que, en este caso, lo bueno no es copiar una integral, sino resolverla. Esta es la siguiente integral. Tenemos un cociente, que sería 1 sobre esa combinación de potencias y raíces. Traducimos todo eso a potencias y aplicamos propiedades de las potencias correspondientes para que todo se reduzca a una integral que se pueda resolver por las fórmulas de la tabla. Aquí multiplicamos potencias de igual base, sumamos los exponentes y ahora podemos expresar ese cociente como una potencia negativa. ¿Lo ven? Esa potencia pasa arriba al numerador y se le cambia el signo al exponente. Eso deben saberlo de lo que hemos estudiado. Sumamos 1 al exponente y dividimos ese resultado por ese resultado. Agregamos nuestra C de constante y operamos. Vamos a reescribirle de una forma un poco más adecuada. Recuerden que dividir por una fracción es multiplicar por su recíproco. Transformamos en raíz. Recuerden que esa raíz, la cantidad subradical, queda el exponente negativo, pero lo resolvemos haciendo el siguiente paso. Escribimos como 1 sobre la raíz quinta de 1 sobre x a la 7. Y ahí nos queda el resultado de esta integral. Vamos con la siguiente. Esta es la integral que queremos resolver. Parece difícil a primera vista, pero cuando traducimos raíces a potencia, todo se ve mucho más claro. De lo que se trata, en estos ejemplos que hemos trabajado, y en la mayoría de ejemplos que se resuelven por aplicación de fórmulas inmediatas, las fórmulas de la tabla, uno lo que hace es aplicar esas técnicas. Traducir de raíz a potencia, separar en términos, sacar las constantes. Aquí hay un problema, hay una situación interesante que hay que tener claro. Estas son dos propiedades que estamos aplicando acá al mismo tiempo. Es la propiedad de una raíz, supongamos una raíz de índice n de un producto, es equivalente al producto de las raíces. Igualmente, la raíz enésima de un cociente, es el cociente de las raíces. Pero un error que sucede mucho, muchísimo, cuando ustedes trabajan solos o solas, es el creer, por ejemplo, que esta misma propiedad se extiende a las sumas, o a las restas, inclusive. Entonces hacen algo como esto. Raíz enésima de A más B, igual a la raíz enésima de A, más la raíz enésima de B. Esto nunca es cierto. Esto no debe hacerse, nunca. Hay que evitar hacerlo, hay que sacárselo de la cabeza. ¿De acuerdo? Esa propiedad no existe. ¿Ok? Sacamos esta raíz de 5, que es una constante, y traducimos todo a potencia. Nos aprovechamos del hecho que una raíz es una potencia fraccionaria. Por lo tanto, en esta integral, lo que nos queda es aplicar simple y llanamente la regla, la fórmula, de la integral de una potencia. Sumamos 1 a cada uno de los exponentes, y dividimos respectivamente. Agregamos nuestra constante C, que no puede olvidarse. Recuerden que la integral de una función nos da una familia de funciones. Y reescribimos de forma conveniente. Todo lo que estoy escribiendo, aquí, tiene que ver con la aplicación de reglas y de propiedades de las raíces y potencias. Así que hay que estar atento con eso. Es sencillo este problema también. Vamos a ver el otro. A primera vista, parecen problemas muy difíciles, pero en realidad todo se reduce a la aplicación de las propiedades que mencionamos al principio. Yo recomiendo hacer los problemas por nuestra cuenta, solos, solas, y tener presente las notas que les pusimos en los primeros tres o cuatro problemas, los pusimos a la derecha de la pantalla. Fíjense, esta integral, lo que hago yo es separar cada término, sacando las constantes. Aquí estoy haciendo varios pasos de una vez. Es bueno que lo tengan presente. Lo que hicimos acá fue separar los términos, expresar las raíces como potencias, y sacar fuera las constantes. Posteriormente lo que hago es aplicar la propiedad de un cociente de potencias, que da tres medios, y luego todavía la integral, pero esta integral de un medio, este primer término, es equivalente a la resta de los exponentes. X elevado a la resta de los exponentes, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se saben a lo que me refiero? Y cada término tiene su diferencial. Una vez que expresamos la integral de esta manera, queda en evidencia que se resuelve aplicando la fórmula de la integral de una potencia. Es una fórmula muy sencilla y fácilmente de intuir. Escribimos el procedimiento, ¿verdad? Recuerden que el resultado de sumar uno al exponente va a pasar también a dividir, a ser un cociente. Y luego aplicamos el principio, la propiedad de, al dividir por una fracción, es equivalente a multiplicar por su recíproco. De ahí sale rápidamente este problema. Dejamos, yo pongo aquí, muestro, cuáles son los factores que se van a multiplicar, algunas cosas se van a cancelar. Recuerden que la única manera de cancelar entre el numerador y el denominador es mediante factores. ¿Ok? En el primer término, el 4 se simplifica con el 2 y me quedaría 6 quintos. ¿Verdad? Aquí expreso X raíz de X, que es una manera de aplicar algunas propiedades de raíces. Y en el segundo se cancela ese 2, que está arriba y abajo, y me queda 5 diecisiete agos. Traten de hacerlo por su cuenta. Vamos a hacer la siguiente integral. Es esta que está aquí. Tiene varios términos y se aplican varias fórmulas. Copiamos con cuidado y escribimos en orden. Es fundamental escribir en orden. ¿Ok? Si escribimos de forma desordenada, no vamos a identificar cuáles son los pasos que siguen y si nos equivocamos, no vamos a poder identificar de dónde, dónde está localizado el error. Y los errores en álgebra se propagan a los siguientes pasos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Separamos por términos, sacando las constantes. ¿Verdad? Y expresamos las raíces como potencia. Ahí ya nos queda claro. Nos queda claro cómo resolver la primera integral, que es un logaritmo natural. La segunda integral, que es la integral de una potencia. Es decir, arriba le sumamos uno al exponente y dividimos por ese resultado. La tercera es la integral más sencilla que hay, que es la integral de la exponencial. Y por último, otra integral de potencia. Sumamos la constante, que no se nos puede olvidar la constante. Y pasamos a escribir más, de manera más ordenada, ¿verdad? lo que nos resulta. Aplicamos las propiedades de potencia y de raíces, y nos queda este resultado. ¿Ok? Es importante que ustedes traten de hacerlo solo. No copien lo que estoy haciendo en el video, sino que traten ustedes de hacerlo por su cuenta. Si hay alguna duda, vuelven a verlo. ¿De acuerdo? Esta es la siguiente integral. Tiene tres términos adentro. O sea, es de esperar que apliquemos tres fórmulas. Es importante poner esta fórmula en evidencia. Cuando yo integro una potencia cuya base no es el número E, ¿verdad? Un exponencial, perdón. Este sería el resultado. Donde A siempre es positiva. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con esa condición. Separamos la integral por términos, sacamos las constantes, expresamos las raíces como potencias, voy a dejar en rojo esta 7 a la X para que sepan que con respecto a esa función se aplica esta fórmula. Las otras dos integrales sabemos resolverlas. La tercera integral nos quedaría entonces con 7 a la X sobre el logaritmo natural de 7 más la constante. Escribimos de forma conveniente, cancelamos lo que haya que cancelar. Aplicamos las propiedades de potencias y de raíz. listo, este es el resultado. Vamos a resolver una que se nos pasó, la segunda integral. Lo hemos contado desde la primera a la tercera. Esta es la segunda integral. La dejamos para lo último para poder ser coherentes con la lista de integrales que nos propusimos resolver para este video. Una vez que la escribimos podemos comenzar a separarla en términos. Sacando las constantes teniendo mucho cuidado con los signos es importante que tengamos mucho cuidado con los signos expresamos ahora todo en forma de exponentes de potencias aplicamos las propiedades para simplificar esa expresión y una vez que hacemos esto vemos claramente que el método para resolver es simplemente aplicar la fórmula o propiedad para integrar una potencia es importante saber calcular fracciones aquí es en el momento de integrar es donde todo el álgebra se sintetiza si no manejamos bien las propiedades algebraicas ya sea de potencia de logaritmo de funciones trigonométricas la misma suma básica o operaciones básicas se nos va a hacer muy difícil el trabajo con las integrales aquí vamos copiando esto vendría siendo la recta final del problema expresamos todos de acuerdo a las propiedades de raíces y esto y esto es lo que nos da no es difícil pendientes como otro video espero les sirva invadirnos y esto no es difícil lo que nos da es difícil ver